En la carretera federal 57, hace una semana se reportó el asalto y secuestro de al menos una decena de personas a quienes delincuentes despojaron de todas sus pertenencias, incluyendo sus vehículos. Por ejemplo, tres jóvenes que salieron de Matehuala, San Luis Potosí, Rumba Monterrey, Nuevo León, están entre las víctimas. Ellos tomaron la carretera 57, considerada una de las más peligrosas en el país, cuando a las 6.26 de la tarde, en el kilómetro 32, a la altura de Dr. Arroyo, Nuevo León, fueron encontrados por delincuentes. El conductor hizo una parada, dijo para despejar su espejo retrovisor, y ahí lo interceptaron sujetos armados. Hoy platiqué con el padre de una de las víctimas, quien me narró parte de lo sucedido. Hombres con armas largas, lo despojaron de su camioneta, él iba con su novia y con una amiga de la novia. Prácticamente lo encañonaron, lo pasaron a la otra camioneta, prácticamente lo encañonaron, lo pasaron a la otra camioneta. Se fue un malhechor con las dos muchachas, y posteriormente lo reunieron, en donde se da cuenta que había ocho personas más, y en realidad eran seis vehículos los que tenían ya entre el monte, en una comunidad llamada El Tecolote, que está en el kilómetro 57, antes de llegar a la comunidad de Santana. ¿Cuánto tiempo estuvieron retenidos? De las 6 de la tarde a las 12 de la noche. ¿Los golpearon también? Demasiado. ¿Por qué los golpes? ¿Por qué la violencia? ¿Qué sucedió ahí? Ahí simple y sencillamente son tácticas tal vez de ellos, estrategias para seguir intimidando. Les ponían las armas largas en la 100, a las muchachas las ponían en el cuello. ¿Los liberaron a las 12 de la noche? ¿Cómo se dio esto? A las 11 y media de la noche recibo una llamada, es de mi hijo que le prestaron un teléfono que estaba en una gasolinera, completamente desorientado. ¿Las pertenencias de tu hijo y de sus amigos han recuperado algo? Nada, absolutamente. De hecho, la camioneta que tribulaba mi hijo traía GPC la última vez, marcó en Doctor Arroyo el lunes a las 9 de la noche. ¿Los llamaron a declarar, a tratar de identificarlos o tampoco? Tampoco. La carretera federal 57. No, no fue en la madrugada, no fue en la noche. Fue a las 6.26 de la tarde del lunes pasado. 6.26 de la tarde. ¿Hay detenidos? No. ¿La autoridad lo sabe? Desde luego. ¿Por qué no hacen algo? Esa es la pregunta que continúa sin respuesta. ¡Gracias por ver el video!